Este fondo documental contiene elementos importantes de ese legado intelectual y cultural plasmado en su correspondencia, parte del archivo familiar que fundamentalmente está compuesto por cartas de contenido reflexivo, humanista, melancólico, fragmentos, ensayos y poemas, algunos de ellos inéditos. Al mismo tiempo contiene publicaciones que le fueron realizadas en libros y periódicos. En estos últimos, Más Ferrer denunció y debatió en un contexto de modernidad y justicia social sobre los principales problemas sociales que enfrentaba el país en su época, tales como la educación, el trabajo y la tierra. Alberto Más Ferrer es uno de los principales exponentes del vitalismo teosófico, una de las ideas más importantes que circularon en Latinoamérica, al grado de convertirse en una alternativa política a los paradigmas de liberalismo y marxismo en las primeras décadas del siglo XX. En la medida que rompió todos los moldes y abrió nuevos caminos en el ámbito de la filosofía, de la pedagogía, del ensayo, de la literatura, de la poesía, del periodismo y de la política. Fueron tantas las vertientes que desarrolló que resulta difícil saber cuál fue su objetivo central. Pero como él lo resumió, su objetivo central de la vida y de su obra es vivir, vivir plena y libremente, satisfaciendo todas las necesidades espirituales y corporales. Quiso moralizar la sociedad para que fuera más justa y más equitativa y buscó todos aquellos derechos y deberes que le permitieran al conjunto de los individuos satisfacer sus necesidades básicas, lo que él llamó, como ustedes saben, el mínimo vital. Secretaría de Cultura de la Presidencia Unámonos para Crecer Unámonos para Crecabos Unámonos para Crecer Unámonos para Crecer Una gimana Éx